El alba al despertar La segunda vez estemos preparados para irnos con él El tiempo ya ha cumplido, él ha de regresar Su pueblo que le espera despierto debe estar Y los que le han negado allí no entrarán Pues para esos la puerta cerrada estará El trino de las aves anuncia con fervor Avisando a las almas que se acerque el Señor Es necesario hermanos salgamos al campo para pregonar A las almas perdidas atadas por Satan El tiempo ya ha cumplido, él ha de regresar Su pueblo que le espera despierto debe estar Y los que le han negado allí no entrarán Pues para esos la puerta cerrada estará Es necesario hermanos salir a predicar Hay almas que se encuentran hoy fuera del redil Que nunca han conocido el mensaje divino de la salvación Pues para esos también fue que vino el Señor El tiempo ya ha cumplido, él ha de regresar Su pueblo que le espera despierto debe estar Y los que le han negado allí no entrarán Pues para esos la puerta cerrada estará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!